La gente también necesita... ¿Qué decir entonces a las demás asociaciones de pescadores artesanales? ¿No enmarcados ni enmarcados? Aquí tenemos que trabajar unidos todos. O sea, cuando uno trae un poco es para todos. Hay que repartir así para todos, no solamente para un par de lados, sino para todos. Pero en las imágenes no se ve eso, se ve un desorden total. Sí, porque hemos querido repartirlo por uno, pero no se ve a la gente. Exacto, gran necesidad. Gracias por la información que nos ha brindado. Continuamos con la transmisión en vivo y en directo otra vez de Canal 46 y Chancay Reportes. Esta situación es la que se está viendo en estos momentos en la zona del puerto de Chancay. Es lamentable lo que está ocurriendo. De esta forma, nosotros... A ver, vamos a ver acá. Hay gente que han comido, vienen bien en regular. Estos vivos llegan a venir para repartir acá a la gente, en orden. Pero hay gente que hacen motines y son los más quejones. Son quejones y acá no sé decir las uniones. Acá tienen vive, tienen comida y hacen lo que hacen los desorden. Todos nos echan la puta de los ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!